saludos cordiales saludos saluditos como esta hermana blanquita saludándonos y acompañándonos no nos deja solas gracias a dios así es que para los que crean que ando sola no aquí ando dos ángeles conmigo gracias a dios claro que sí bueno y aquí por motivos de salud ahora sí verdad voy a ser franca por motivos de salud no se me hace posible ir hasta donde joana vive en la zona vive relativamente cerca pero hay que subir una gran respuesta verdad y ahorita como está mi salud le soy franca no no doy para tanto ahorita sí primera vez que digo pero no doy para tanto así es que ahorita la hermanita de ella está por acá cerca en la zona verdad ya y arriba vamos allá arriba vamos a ver sí y por pagarse ahorita se nos vino para donde hermana pati la hermanita de joana a traer la bendición que le envían porque no bueno vamos a ir donde papá sebastián primero adiós ahí se alcanza a llegar pero han venido a traer la bendición de de joana de joanita sí le mandan a joana pero realmente para llegar hasta allá como ustedes ven acá las calles son un poquito difíciles y para llegar a la casa de joana hay una pendiente bastante prolongada y como ya les comentaba muy parecida a esta dígale sí solo que más quizás un poquito más inclinada todavía pero no 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 sí correcto así es diferente pero sí es bien inclinada es bien inclinada mi corazón ya no da para más ahorita vamos a bueno ya casi voy para allá ya me falta poco por aquí llegando 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 no sé si ella va a salir o entro o como hacemos no sé es la hermana de glenda de joana de joana ay dios mío ya estamos cambiando como está glenda gracias a dios bien porque estamos con vida bueno eso es lo importante así es y joanita cómo está como ahí gracias a dios días bien días más pero tiene salud gracias bendito sea dios así mi papá igual ahí gracias a dios está bien también ah vaya bendito sea dios así me dicen a saber por qué no van a venir me dice y le digo yo mi mamá me habló que usted se sentía un poco mal de salud verdad sí la verdad le digo de valiente me he venido ahorita no creo sí gracias a dios que le permitió estar aquí correcto así es aquí andamos y si yo le decía su mamá si su papá se movilizaba pero me dijo que mejor usted es que se le ha arruinado el cuadrimoto que entonces en si es rueda tengo que traerlo yo no 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 entonces mejor me vine yo se le arruinó y se le arruinó este la batería dice tiene que recargarla ajá sí pero como no tiene él como como cargarla ah ok ajá pero hasta más tarde él dijo que iba a llegar un amigo cuidado la emoción es grande pero la emoción es grande pero no queremos ir al cielo pero todavía no no la verdad que ahorita las piedras están lisa y sólo es para abajo para abajo pero ahorita casi ya subimos la cuesta verdad ya casi terminamos de subir ya falta falta sí y es que tengo que ir donde papá sebastián pero digamos que relativamente está más cerca de aquí para donde el que paran de ellos así sí para una persona sana si está cerca verdad su casa pero para mí sé cómo estoy ahorita está siento lejísimos no alcanzaría a llegar sí 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 pero ahorita hermana la verdad milagros anda haciendo hermana blanca hermanita está malita de salud pero ya veis cómo es el corazón de ella sí que por 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 hacer la obra así la bendición de que nos mandan va ella se moviliza sí y Dios mira todo eso Dios mira todo eso y no se queda con nada así Él nos da a veces enfermedades para ver hasta donde aguantamos hasta donde uno pero Dios la va a sanar tenga fe la última palabra la tiene Dios aunque le digan a uno y aprendió que si alguien le dice eh tenés leucemia tenés VIH pero si Dios dice no mentira le importa todo eso sí y yo ajá así digo hay que vivir por fe y todo por fe jajaja 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 para Dios no hay nada imposible sí 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 no la verdad un día que yo dije hasta aquí llegué dije porque ya sentí que el corazón se me estaba parando y y cuando me desmayé caí hoy sí adiós dije yo adiós a este mundo pero no gracias a Dios no pero es suficiente verdad que sí ya le ha pasado a usted sí cuando me operaron del corazón ah el día que me dieron de alta yo de no me gusta molestar la gente y a mi esposo el día que me dieron de alta el siguiente día no los quise molestar y de la masa me agarré con el pie y me levanté y me fui y me prohibieron las gradas y yo igual la subí cuando bajé vi que estaba aquí al inicio de una gran galera llena de luces y una por una se fue apagando ay no siente uno que hace ahí llegó sí 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 feo yo me desmayé sabe dónde en la subida de la escuela con Josecita estaba de verdad yo estaba bien enferma y subiendo iba solo sentí como una cosa caliente que me iba bajando no que no iba subiendo pero que me quemaba que me quemaba yo me agarraba como para que no me estuviera eso caliente que yo sentía no sé qué sucedió y ya llegando a venir a la escuela sentí que me iba como por aquí sentí como fuego cuando me llegó aquí a la casa sentí que quedé helada y solo me desmayé y con el niño en brazos yo no sé cómo hice ay no el niño ahí en la calle imagínense cuando vine a reaccionar la señora que vende maíz me estaba dando agua me estaba sumando y me decía ¿qué tiene Pati? y yo reaccionando yo quería mover los dedos para hacer una llamada creen que puede no, no se puede que di un móvil uno uno quiere movilizar sí horrible hermano pero bueno gracias a Dios aquí andamos todavía así es que quien le tiene el sobrecito de Johanna por ahí le van a entregar el sobrecito para Johanna muchas gracias Dios le bendiga verdad porque por el gesto de bueno de parte de la familia Dorado si gusta lo abre y lo cuenta para que vean que sí que se le ha entregado cabalos que enviaron ellos bendiciones del cielo correcto 40 dólares correcto así es Dios le bendiga Dios le bendiga grandemente verdad porque pues la situación de mi familia ya la conocen verdad sí es bastante complicada sí Dios le va a multiplicar al ciento por uno así es porque de verdad que pues lo necesitamos bastante verdad en los casos de ellos sí 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 son dos pacientes que tienen en casa correcto así es pero así es que gracias a la familia Dorado vamos a despedir este vídeo saludos bendiciones para todos hasta pronto estaría por primer tiempo junto con los amigos un taller y un dishwasher sentí